Que te le dije también Lo que no pude decirte, yo quiero cantarte y no es por herirte Ve a subir la carretera que me lleva a la miseria En vez de piedra, en vez de asfalto, por lo menos dame guerra No me tires contra el suelo, no me rompa la cadena